de personas desempleadas o en el comercio informal a punto de la hambruna y sin esperanzas eran una verdadera bomba de tiempo. ¿Cuánto más iba a aguantar la población sin un cambio real, sin un cambio verdadero? ¿Cuánto tiempo íbamos a esperar más para que en México se desatara realmente ya una revolución no pacífica como la que se está haciendo, sino una revolución en la cual aquellos que mucho tienen iban a pasar a ser el objetivo precisamente de esta violencia? Ya empezaba, ya se empezaban a ver síntomas, ya se empezaba a ver que la descomposición social no viene sola, no viene solamente porque pues Dios es grande y así lo quiso. No, la descomposición social empieza precisamente cuando la gente ya no tiene nada que perder y si hay alguien que es peligroso en la sociedad es aquel que no tiene nada que perder porque como no tiene nada que perder, todo es capaz de hacer. Ahora, ahora con López Obrador, los ataques que no hay crecimiento, carajo, hay que entender hay que entender algo cuando los priistas nos decían o los panistas nos decían que las cifras macroeconómicas eran excelentes, eran muy buenas, nosotros nos preguntamos si eso a mí en qué me beneficia y eso a mí en qué me ayuda, yo sigo con los bolsillos igual no traen un solo centavo, pero los analistas financieros, los grandes bancos decían vamos bien, vamos creciendo, las cifras macroeconómicas de la economía nos indican que vamos bien, pues sí, iban bien ellos, iban bien ellos, iban muy bien, muy bien, por eso ahora, ahora que no se le apuesta tanto al crecimiento como a la distribución de la riqueza, salen estos mismos sujetos a vociferar que vamos mal, que no estamos creciendo. Miren, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, los empresarios, aquellos que tanto se desgarran las vestiduras diciendo que ellos son el motor que mueve a México porque tienen empresas, porque dan trabajo, porque gastan, invierten el dinero, gastan o aportan 30 mil millones de pesos anuales a la economía, 30 mil millones, perdón, de dólares a la economía. ¿Y saben las remesas que mandan nuestros paisanos a cuánto ascienden? Les vamos a decir un dato que la mayoría desconocen, las remesas que mandan nuestros paisanos rebasan la cantidad de lo que invierten los empresarios, fíjense, son 35 mil millones de dólares, 35 mil millones de dólares lo que los paisanos, aquellos americanos que trabajan en Estados Unidos ingresan al país, pero la diferencia grande está en que los empresarios se quedan con las ganancias y se les pagan salarios de hambre a los trabajadores, esa es su distribución de la riqueza, ¿sí? Me quedo con 95 y reparto 5. Acá, los paisanos mandan 35 mil millones de dólares que se reparten, se esparcen por la República Mexicana, precisamente en la base social más humilde, en la base social que es el pueblo. Bueno, piense que esto, tal vez, le sirva a ustedes para entender que la forma en que se explica el crecimiento y la distribución de la riqueza ha cambiado, ha cambiado porque recordemos que el presupuesto de este año que ejerció López Obrador ha sido el presupuesto que aprobó todavía las legislaturas que eran gobernadas por Enrique Peña Nieto, un presupuesto que le dejaron reducido precisamente porque sabían que iba a ganar, precisamente porque no podían hacer otra cosa. pero bueno, ya libró este primer año y miren, pensábamos muchos de nosotros que iba a ser muy, muy difícil que cumpliera con las expectativas que había levantado y ciertamente ha sido muy, muy difícil, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco lo ha hecho y en eso precisamente escriba que la popularidad de López Obrador tenga ahorita un elevadísimo índice de aprobación. porque él está apostando a la economía popular, él dice, a mí lo que me preocupa es que la gente tenga dinero para ir a comprar la tienda, que la gente tenga dinero para ir a comprar sus medicinas, que tenga sus servicios, eso es lo que me preocupa. Yo no me preocupa que los empresarios sigan ganando más, ya tienen bastante, tienen suficiente y sí deben de ganar, pero de una manera justa. Realmente, realmente hay que reconocer que el plan de López Obrador de erradicar la corrupción, de tipificar la corrupción como un delito grave, el fraude electoral también y el robo de combustible como ilícitos graves que ameritaban prisión preventiva oficiosa fue un golpe, un golpe certero a la corrupción. Ustedes recordarán esa cruzada contra el Huachicol que generó miles de millones de pesos de ahorro porque se estaban yendo por el caño, se los estaban llevando. Desgraciadamente, amigos, mientras no haya la misma respuesta de parte de los gobiernos estatales y municipales y también de la misma gente, mientras no apoyemos decididamente el plan de López Obrador de hacer un nuevo país, mientras sigamos con las prácticas de fomentar la corrupción, de no hacer los señalamientos que se deben de hacer en contra de ese funcionario que sabemos que está robando, de aquel otro político que sabemos que se llevó el dinero que era para hacer esta obra. Mientras sigamos callados y sigamos siendo una mayoría silenciosa, vamos a seguir teniendo este tipo de alimañas. López Obrador no es Dios, no es Dios, es un ser humano como todos nosotros, que no puede estar vigilando, no es el Big Brother que tiene una televisión para estar vigilando cada casa para ver qué es lo que sucede, cada funcionario, cada dependencia. Claro, claro que hay desviaciones, claro que hay todavía muchas situaciones que hay que corregir porque ochenta y tantos años de cochinada, de corrupción, de impunidad, de robo, no se barren con una escoba, así, no se barren de un día para otro. Apenas es un año, apenas es un año de la gestión de López Obrador y sus adversarios gritan que es un fracaso, gritan que López Obrador es un farsante, que es un engañabobos y bueno, lo que se les ocurre en ese momento, los expresidentes Felipe Calderón, Fox, bueno, pero ya le digo, ahorita anda perdido, no sabemos dónde anda, están tratando de debilitarlo, pero miren, mientras más se hacen por debilitarlo, más lo fortalecen porque no tienen calidad moral, no tienen estatura para decirle nada a López Obrador, ellos tuvieron su oportunidad y ¿qué hicieron? Bueno, simple y sencillamente, nos recordamos a Felipe Calderón porque le pegó de palazos al avispero y nos dejó una estela sangrienta de guerra, en su guerra contra el narcotráfico que jamás llevó a ningún lado, más que a eso, a dejar una cantidad impresionante, impresionante de muertos y a Fox por sus payasadas y ridiculeces, todo lo que le caracterizó a su gobierno, que jamás hizo nada por los pobres también, ¿cómo va a hacer algo por los pobres? Es un empresario que no tiene necesidades, que no sabe de las necesidades de la gente, que jamás en su vida tuvo la necesidad de ver qué ibas a comer, qué iba a comer mañana, pero bueno, fíjense bien que el plan de López Obrador para acabar por la corrupción ha dado resultado, claro, no es una panacea en la que digamos mañana se acaba la corrupción por decreto y se acaba, no, va bajando, va permeando poco a poco, pero vamos viendo resultados, ¿qué hubiera pasado en el sexenio PRIista de haber ganado el candidato del PRI? ¿Qué hubiera sucedido? Hubiéramos seguido igual, igual se hubiera llegado el del PAN, hubiéramos seguido igual, no tendríamos los programas que ahorita tenemos, que miren, a lo mejor muchos no lo ven, no lo consideran así, pero en los mandatos, recuerden que en los mandatos del PRI, del PAN, había gastos tan onerosos de funcionarios públicos, por ejemplo, que hasta las cirugías para ellos, cirugías para sus amantes, cirugías para sus mujeres, eran realizadas con recursos públicos, estaba el avión presidencial que ya se puso a la venta, recordarán ese avión, era un insulto, una mandada de madre a los pobres, a todos los pobres del país, una atención privada que tenían los funcionarios y los políticos, bueno, hasta las costillas les estiraban, caray, a cargo del erario, era bien, cuando habíamos visto que se castigara la corrupción, que se castigara o se tratara de eliminar el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo, bueno, estamos en esa etapa, estamos tratando de hacer que eso llegue a su fin. Claro, claro que, voy a repetir, son muchos años de haber vivido en gobiernos que permitían y hasta impulsaban este tipo de situaciones. Hay, hay cuestiones como la austeridad que a muchos les ha pegado en el bolsillo, que es donde más duele, que han tenido que sacar a sus hijos de estudiar en universidades extranjeras, porque salía carísimo, pero eso todo eso lo pagaba la nómina, todo eso lo pagaba el Estado, no han tenido que sacar de estudiar de esas universidades carísimas, o al menos han tenido que reducir su nivel de vida, que, bueno, están tan dolidos, tan ardidos, tan sentidos por López Obrador, que blasfeman cada vez que hablan, cada vez que dicen López Obrador, se les quema la boca, les arden las encías, la lengua se les hace en bolas, ellos son los que mandan a todos sus achichintes a estar en las redes sociales atacando a quien deberían de ayudar, porque ya hicieron mucho daño, porque ya no van a volver a tener lo que tenían, se acabó, se terminó, ellos lo saben, pero su amargura no tiene fronteras, no tiene límites, Carlos Salinas de Voltari, el resto de ellos afortunadamente no se han metido, al menos eso es lo que vemos, quedan esos dos mugrosos que son Calderón y Fox, la realidad del caso es que tenemos un gobierno, tenemos un presidente de la República que ha satisfecho en gran medida, las necesidades con los programas, hoy son ocho, ocho programas, son, perdón, son nueve programas de beneficio social, miren, vamos a empezar con el primer programa, el programa para el bienestar de las personas adultas mayores, entre este programa y el programa de las becas suman más de 20 millones de personas beneficiadas, que reciben una cantidad mensual o bimestral de manera continua, saben que cuentan con ese dinero, ya no son una carga, ya no son una carga para sus familias, ya cuentan, con dinero hasta para apoyar a veces a los hijos, a los nietos, miren, este beneficio, este apoyo para el bienestar de las personas adultas mayores, es un apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país, decían que no se podía, que de dónde iba a sacar dinero para hacer esto, no, si no se puede, es populista, eh, je, je, van a ver cómo no va a poder, la economía se va a caer, los vamos a meter en una inflación, a una espiral inflacionaria, vamos a tener que recurrir a préstamos, vamos a tener que endeudar más al país, porque no puede ser, cómo le va a dar a todos los adultos mayores el dinero que está prometiendo, no me está loco, esas eran las expresiones, miren, sí se pudo, sí se pudo, porque hoy el apoyo económico se entrega de manera directa mediante una tarjeta bancaria, incluso en las comunidades indígenas del país, en donde la edad mínima para inscribirse no es de 68, sino de 65, por el abandono en que se ha tenido tanto tiempo al campo, y porque ahí es donde se presentan las principales carencias, en precisamente las comunidades indígenas del país. El monto del apoyo es de 1.275 pesos, algo que muchos de estos que lo están recibiendo jamás, habían visto juntos en toda su vida. ¿Exagerado? No, no, a lo mejor ustedes si lo han visto, a lo mejor tienen esa percepción de que como ustedes lo han visto, pues todos, no, 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 no es así, no es así, en el campo la familia padece hambre de muchos siglos ya, de muchas generaciones. 1.275 pesos mensuales para ellos es un mundo de dinero, que les viene a resolver en muchos casos una vida de conflictos, de pesares, una vida en la cual ya no, no tenían futuro, no había mañana. Con eso se inicia, con eso se inicia la recuperación de la dignidad de los ancianos, de la dignidad de todos aquellos que toda su vida trabajaron para sacar al país adelante, pero la riqueza que generaban se la chupaban todos aquellos políticos mercenarios que teníamos ahí incrustados, bueno, que tenemos en muchos estados todavía incrustados ahí en puestos donde succionan y para ellos un millón de pesos es nada, cuando mil pesos para un anciano estados. Ahora, fíjense, dijeron, ah, pero es que es bien difícil, es bien cañón entrar a ese programa, no, 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 los requisitos son realmente un documento que demuestre residencia en alguno de los municipios catalogados por los pueblos indígenas, en el caso de los indígenas, es un documento de identificación vigente, pues es la credencial para votar, el CUR, y están inscritas en el padrón de derechohabientes si tienen 65 años de los municipios, es sencillo, sencillo, no hay gran complicación, se le entrega la tarjeta y empiezan a recibir ese apoyo, estamos hablando de adultos mayores. Ahora, ¿qué nos dicen en aquellas familias que aparte de estar en la miseria, tienen a personas con discapacidad azúcar? ¿No han visto ustedes estas tristes, estas lamentables situaciones? En donde una reducida casa, bueno, por llamarle casa, una vivienda reducida, pobre, con techos de palma, láminas de cartón, hay personas discapacitadas que no pueden caminar, que no se pueden valer por sí mismas, que tienen alguna discapacidad física o mental. ¿Han visto la tristeza? ¿Han sentido esa agonía que se respira en esos hogares? No, tal vez no lo hayan hecho nosotros como periodistas, lo hemos vivido a lo largo de nuestra vida porque hemos recorrido muchísimos lugares y se nos estruja el corazón al ver que no solamente son las necesidades que tienen todos los demás que viven en esas condiciones, sino que son agravadas por el hecho de tener personas con discapacidad en la casa. Si no tienen para comer, pues menos van a tener para una silla de ruedas. Los que están imposibilitados para moverse los tienen ahí en un rincón, en un rincón hecho de bolita dependiendo de su enfermedad. Es algo deplorable. Pero bueno, estas personas con discapacidad ya tienen un apoyo económico de 2.250 pesos bimestrales, 2.250 pesos bimestrales que vienen, si no, a resolverles la vida, sí a ayudarles de una manera muy considerable. ¿Por qué? Pues porque con eso se pueden alimentar, se pueden comprar lo básico, lo necesario. Les quitan una carga a sus parientes porque saben que ese dinero les llega directamente a estas personas con discapacidad. Y bueno, también igual, o sea, este dinero es entregado de manera directa ya a los intermediarios. O sea, que no, que mira que yo se lo voy a dar. No, no, ya no, porque no se lo daban. Se quedaban en el camino. Lucraban con la miseria, lucraban con el dolor de esta gente. Ya, esto ya ha pasado una historia. Refin de manera directa con la tarjeta bancaria. Igual, los requisitos son bastante sencillos. No hay complicaciones. El documento que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública, defector de salud, federal estatal o municipal, acta de nacimiento, comprobante de domicilio o constancia de residencia. Y para los casos de niños y niñas, la presencia del padre, madre o tutor. Esto, estos dos ejemplos, primero adulto mayor y el segundo con discapacidad, eran flagelos que torturaban a la sociedad, pero que a los políticos les importaba un soberano cacahuate. Así de fácil, no les importaba. Decían, oye, ¿yo qué? O sea, ¿yo qué? ¿Qué? 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 O sea, ¿qué? Pues simplemente que él ganaba 200 mil pesos, 250 mil pesos mensuales. Pues sí, ¿el qué? Él vivía perfectamente bien, cómodo con su familia, en sus mansiones que inclusive llegaban a adquirir o llegan a adquirir a Estados Unidos con esa fortuna que hacían, pues hablando a nombre de los pobres precisamente. Pero bueno, vamos más allá, el programa nacional de becas, el programa nacional de becas para el bienestar Benito Juárez. Fíjense, cuando empezó también López Obrador a proponer que iba a hacer una, que iba a haber becas desde primaria hasta la universidad, ala, lo llamaron, ¿qué no le dijeron? ¿Qué no le dijeron a López Obrador cuando estaba en campaña y prometió que llegara a la presidencia? Con su famosa frase aquella de becarios, sí, sicarios, no, que recorrió todo el país y las redes sociales reventaban con esas frases que él aventaba, sí. Con esa frase y con mucha voluntad política, haciendo un gran esfuerzo de austeridad, recortando programas que sabía que no servían para nada, sueldos de funcionarios que rebasaban hasta los millones y medio de pesos mensuales, quitándole esos comedores lujosísimos que tenían algunos directores ahí en el Distrito Federal, que tenían un chef especial para ellos para cuando quisieran comer. O sea, imagínense el grado de espilfarro que existía. O sea, hay una institución en México, el Instituto de Formación de Cuartos Políticos, en donde nos platicaban que era tan atroz así el destilfarro, que el director tenía un comedor enorme, grande, lujoso, y el chef a su disposición para lo que él quisiera ordenar de comer para él y para su gente, comida especial. Claro, pues lo que no se comía se tiraba, sí, era un destilfarro brutal, pero decía que no se podía hacer, que eso de las becas universales para todos los estudiantes era una jalada del obrador, el loquito, el mesías, pues ¿qué creen? Que sí se puede y sí se pudo. ¿Por qué ahora los niños y jóvenes menores de 18 años y cuyo único requisito es que no es difícil que estudien en una escuela pública y que se encuentren en situación de pobreza, pues digo quién, Chihuahua, no, ¿sí? Desde kinder, primaria, secundaria y preparatoria, también universidad, obviamente, se le otorga una beca por familia, el apoyo de 800 pesos mensuales, se entregan de manera y ventral por depósito en tarjeta bancaria. O, con una hora de pago, ahora vemos a los muchachos hacer fila enorme ahí en los bancos para recibir su beca, una beca que no se podía entregar, que de acuerdo a las estimaciones de los ratas que querían volverse a dueñar de la presidencia de la República era ilusorio, era una tontería. Sí, pues si hubiera sido, si hubieran llegado ellos, porque obviamente hubiera seguido todo como está, sueldos altísimos, canogías, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que sí se pudo, sí se pudo y ahora los muchachos, desde kinder hasta universidad, están recibiendo su dinero. Y este dinero se desparrama, se gasta precisamente acá, en la base de la pirámide que es donde se debe de gastar para que empiece la economía a regenerarse. Ahora, otro programa que dijeron y tacharon también de imposible, de que era una locura también, el programa de jóvenes construyendo el futuro. Este programa, Carlos de la Secretaría del Trabajo, es uno de los más populares, entendiendo por populares, que es muy bien aceptado por la gente, y tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que no se encuentren ni estudiando ni trabajando, los famosos NINIS, reciban capacitación laboral. Y el gobierno les otorga para capacitarse, como un pago para capacitarse, que puedan seguir trabajando, porque obviamente ya capacitados, una beca mensual de 3.600 pesos para que se capaciten durante un año en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales, en donde reciben capacitación para luego insertarse ya en el ámbito laboral. Ok, les pagan para aprender. Primero, pues necesito el trabajo, necesito el dinero, me van a pagar por aprender, hombre, caray. Digo, ya el que no acepte que esto está mejor, que esto camina, que esto va a llevar en un futuro a tener una generación de jóvenes mejor preparados, con más estudios mejor capacitados. De plano, o no tiene cerebro, o es una de esas personas que fueron afectadas económicamente por el triunfo de López Obrador. Porque no es posible que lo que estamos diciendo no lo respaldemos cualquiera, cualquiera de los mexicanos comunes y colegas. El que a una persona que nosotros conocíamos, que no hallaba trabajo porque no sabía hacer nada, y andaba debajo todo el día en la calle, y era empresa fácil de los narcotraficantes, de las celulas delictivas, o él mismo en su necesidad salir a robar, ahora se encuentra trabajando en alguna empresa, se encuentra aprendiendo en algún taller, o bien en la función pública dentro de la misma burocracia. Contento, se le ve contento, se le ve feliz. ¿Por qué? Porque ve que tiene un futuro adelante de él, que las puertas se le abrieron, que después de andar vagando en las calles sin rumbo, sin esperanza, sin ningún tipo de bienestar, viendo a ver qué comía, qué dónde dormía, qué hacía el día siguiente, ya ni pensar en contraer matrimonio, mantenerse, el Dios se mantiene ni solo. Ahora, ahora cada mes recibe su paga, recibe 3.600 pesos, que bueno, caray, es una millonada para él, puesto que nunca supo lo que era que le pagaran, más allá de 50 pesos por lavar un carro, 100 pesos por una tarea más extenuante como la bañilería. Ahora le pagan por estudiar, por aprender, y sabe que terminando de aprender, terminando de capacitarse va a tener empleo. Digo, eso es hacer feliz a la gente, porque no es uno, son miles de jóvenes los que se han inscrito en este programa, 3.600 pesos, que muchos critican, que porque gente huevona, que nada más está esperando a que el gobierno le den, no sean cortos de vista, por favor. Ese joven, que lo pudo haber asaltado a usted, porque no tenía nada que perder más que el hambre, ese joven, hoy ya no se encuentra en las calles vagando, ya no se encuentra en las calles viendo a quién roba, a quién asalta, se encuentra aprendiendo, capacitándose y trabajar. Fue uno menos, una persona menos, que anda en las calles con peligro de que en un momento determinado le gane el hambre y vaya a convertirse en un peligro para la sociedad. Digo, no se agradece esto, es incorrecto lo que se está haciendo, se está mal. ¿Usted cree que este personaje, esos miles de jóvenes que están recibiendo ese beneficio, no agradece al gobierno federal el haberlo recibido? ¿No creen que esto les cambió la vida completamente, no solamente a ellos, sino a todo su entorno, porque no es uno? Había pandillitas de 5, 6, 10 jóvenes que se botaban en las esquinas a matar el tiempo, porque no tenían otra cosa que hacer, y de matar el tiempo, pasaban a matar gente. ¿Por qué? Pues porque te va absorbiendo el medio. Si viene por ahí un amigo y te dice, oye, 20, ¿a qué te va a dar 5 mil pesos al mes? No tienes más que pertenecer a este grupo, tú ponte ahí en la esquina y me avisas si va a pasar una patrulla. Y así nos iban enrolando en la fila de la delincuencia. Ahora, esos jóvenes están ya a salvo, ya no son tentados, porque no es que fueran malos, es que no había oportunidades para ellos. No había forma o manera en que una persona se empleara porque no sabían trabajar, no tenían un empleo, no tenían una capacitación. Ahora, con este programa, se encuentran fuera de las calles, se encuentran ya siendo ciudadanos que aportan su esfuerzo para el desarrollo de México. Se encuentran fuera de las manos del crimen organizado. Esto, esto es de aplaudirse, no de criticarse, señores. Digo, para todos aquellos que inmediatamente empiezan a decir, es que ese dinero está siendo desperdiciado, no, no. No entienden que no hay nada más peligroso que una persona desesperada, una persona con hambre, una persona que no tiene ya esperanzas de poder sobrevivir de una manera honesta, que se lo van a topar mañana, pasarlo mañana, en cualquier esquina, en cualquier callejón, en cualquier lugar, con un cuchillo, con una, bueno, si bien les va con un arma, con cuchillo, palo, bastón, y que lo va a robar. Y que lo va a robar no porque sea malo, repito, sino porque jamás se le dio la oportunidad de demostrar que podía ser un hombre de bien, un hombre de bien para la sociedad. Con esto, se le está dando la oportunidad. Ya si no la aprovechan, bueno, ella es cuestión de ello. Pero se le da la oportunidad porque todos, todos merecemos una oportunidad. Ahora, este de jóvenes, este programa de jóvenes, Construyendo el Futuro, también tenemos otro programa, Jóvenes Escribiendo, Escribiendo el Futuro. Estos jóvenes escribiendo el futuro son a todos aquellos jóvenes que estudian la universidad. Muchos, muchísima gente, gente, deja la universidad porque ya no puede seguirse la costeando. Ya no puede seguirse la costeando. Con este programa, al becario se le da un apoyo de 4 mil 800 pesos bimestrales, 4 mil 800 pesos bimestrales durante todo el ciclo escolar, son cinco bimestres. No tienen más que ser estudiantes de una institución educativa, que tengan el expediente escolar completo del becario, que el joven tenga un número de matrícula y un grupo asignado. Y, obviamente, que asista a clases con regularidad. Es todo para poder acceder a nuestra beca. ¿Cuántas gentes que ustedes mismos conocen no se dieron de baja, no se tuvieron que salir de estudiar de la universidad, del politécnico, del tecnológico, porque no les alcanzaba a sus papás el dinero para mantener la carrera, porque es cara, porque te cobran inscripción, porque te cobran la cuota de recuperación, porque los libros son caros, porque, en fin, no había manera de que terminaran, y terminaban siendo pasantes o del tercer semestre frustrados, porque ellos querían estudiar una licenciatura, pero no hubo dinero para hacerlo. Esa es una expresión que escuchamos de manera muy constante. Oye, y que estudiaste, sí, llegué hasta tercer o cuarto semestre, la licenciatura de X, y luego, ¿no?, pues ya no hubo dinero para seguir estudiando. Así lo escuchamos muy constantemente. Bueno, de nueva cuenta, de nueva cuenta se invierte, no se gasta, la educación no es un gasto, la educación es una inversión que el gobierno general está haciendo para que el día de mañana podamos tener una cantidad mayor y más preparada de egresados de licenciaturas, ingenierías, y todas aquellas profesiones que son la base también de nuestra sociedad. Terminar el estudio es importante, no quedarse a medias, porque si quedas a medias, igual, como si no hubieras hecho nada. Pero si no hay dinero, si el muchacho la muchacha en esas andanzas de juventud queda embarazado y pues ya valió sombría. Ahora no, ahora pueden salir adelante, aún con todos tus problemas de la juventud, con todo y que la chamaca ya se vea embarazada, pueden salir adelante. No es obstáculo, no se termina ahí en el mundo, tienen cuatro mil ochocientos pesos minerales para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Pues un gasto, no, es una inversión, porque México necesita más gente preparada, más gente capacitada, que termine su educación universitaria. No es algo del otro mundo, pero los gobiernos neoliberales, los gobiernos conservadores, esto jamás, jamás lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene un pueblo educado, no les conviene un pueblo con conocimiento, porque un pueblo educado y con conocimiento sabe sus derechos. Sabe sus tener en la ignorancia a la mayoría de los mexicanos. Mientras más ignorante una persona es más manipulable y es más fácil de engañar. Mientras más educación tenga la persona, pues se la pelan. ¿Por qué? Porque las personas con educación conocen, saben, no los van a engañar tan fácilmente. Ahora vamos, no solamente en la ciudad, vámonos al campo, vámonos al campo, también ahí en el campo hay una enorme, enorme necesidad. Y otro de los proyectos de lo que sobró Sembrando Vida, lo echaron a andar, se trata de un programa Sembrando Vida dirigido a las personas del campo que vivan en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Rosa, Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. O sea, el plan se trata de sembrar cultivos tradicionales en conjunto con árboles crudícolas y maderables, algo que se había dejado completamente en el olvido, la siembra, la siembra. No de lo que necesita el gringo para mandárselo, no de lo que necesitan en China para enviarnos, lo que necesitamos nosotros para consumir, para ser autosuficientes alimentariamente hablando, no tener que estar importando maíz. Hombre, el colmo, importar frijol. Cuando son la base de nuestra alimentación, y deberíamos de ser exportadores, no importadores de estos granos. Pero bueno, aquí, aquí se da un apoyo económico a los campesinos que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar rural, o a los que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos agroforestales. Aquí, los beneficiarios reciben un apoyo mensual de 5 mil pesos. También, obviamente, apoyo en especie para la producción agroforestal y acompañamiento técnico, que es muy importante. Obvio que aquí tiene que haber un supervisor y el gobierno federal del observado le paga hasta 18 mil pesos a los supervisores de siembra de árboles para la reconstrucción del tejido social y del medio ambiente. Aquí, miren, es muy importante. Vamos a volver a ver los campos sembrados de maíz, sembrados de frijol. Pero no solamente de maíz y frijol, sino también de árboles frutales. Árboles frutales, aquellas grandes extensiones de árboles frutales que veíamos antes y que fueron desapareciendo con el paso del tiempo. Vamos a volverlo a ver. El año que entra nos espera muchas sorpresas. El número 7, ya llegando a los 9, llegando al número 7, Programa Nacional de Reconstrucción. A lo mejor ya algunos lo olvidaron, pero todavía hay alguna gente que fue afectada por los sismos en septiembre del 2018 y febrero también de ese mismo año. El programa este está dirigido a personas que fueron afectadas en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Moreno, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México. Obviamente que aquí se prioriza, se les da atención especial a quienes habitan en la zona con mayor grado de marginación y con población mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia. Fíjense bien, aquí el programa es operado por la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, que es encabezada por la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorio Urbano. El programa tiene un presupuesto nada menos que de 8 mil millones de pesos, 8 mil millones de pesos. Una cantidad bastante fuerte. El 8, Desarrollo Urbano, Desarrollo Urbano y Vivienda. Aquí abarca la ciudad de Tijuana, Mexicali, San Luis Río, Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedra Negra, Nuevo, Laredo, Reynosa y Matamoros. Son 14 ciudades y es un programa de mejoramiento urbano y vivienda en las ciudades fronterizas del norte como en pueblos de desarrollo turístico. Vamos a ver, porque digo, está Reynosa, está Matamoros, está Nuevo Laredo, aquí en Tamaulipas inscritos en estas 14 ciudades que reciben un beneficio para hacer un mejoramiento urbano y de vivienda. Vamos a ver si lo están aplicando. Y por 9, el número 9, Tandas, Tandas para el Bienestar. Este es uno de los preferidos de la gente porque se trata de que un millón, un millón de pequeños negocios reciben el beneficio de un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y herramientas por, del mande de 6 mil hasta los 20 mil pesos. Fíjense, estas Tandas ya las hemos visto actuar. Si tienes lo mínimo que es de 6 mil pesos y terminas el año, ya lo pagaste, bueno, puedes acceder a otro crédito hasta por 10 mil pesos y así, sucesivamente pagas tu crédito de 10 mil y se te da otro hasta alcanzar el monto de los 20 mil pesos. Hay 6 mil millones de pesos para financiar este programa. Fíjense bien que algún banco, no digo nombre, pero algún banco sacó una tarjeta de crédito con un tope de 6 mil pesos para el que la quisiera adquirir. Queremos pensar que están adoptando algunas de las mías porque te vas. Algo cierto, la gente humilde es la que es más buena paga. La gente humilde es la que va y se apura y trae a la cabeza, no quiero quedar mal con aquella persona que me dio su confianza, con aquella tienda, digo, los principales clientes, clientes de esas tiendas que venden en abonos chiquitos y pagos grandes, son precisamente utilizados por la gente de bajos recursos que religiosamente se quedan sin comer, pero no se quedan sin pagar. Son excepciones, no son las reglas los que se quedan sin pagar, van y dan su abonito hasta que terminan de pagar. Bueno, aquí se les está dando la oportunidad de que sin réditos tengan acceso a un crédito a la palabra. No necesita nada más que ir, identificarse, un archo credencial de lector, sus datos, un recibo donde viven, se le otorga el beneficio de los 6 mil pesos y van pagando. Claro que esto es una inversión, es para invertir, no para comérselo, ¿verdad? Esto es para invertir en algún negocito porque es para negocios chiquitos y deben de tener de 30 y 64 años vivir en alguno de los municipios, adquiridos al programa, casi todos están adquiridos y ya se trata de que vivan en una media alta o muy alta marginación. Bueno, amigos, miren, estos son realmente los programas, ¿sí? Los jóvenes han hecho para que el pueblo viva feliz, 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 como dice López Obrador. Nos faltaría mucho por recorrer, nos faltaría mucho por decir, nos faltaría recorrer el sur, allá con el inicio del año que entra del Tren Maya, que va a tener un detonante, un detonante económico en todo lo que es el sur de la República. Allá están migrando, o sea, ya trabajadores, ingenieros, electricistas. Nos falta ver también el rescate de peines, las refinerías, la construcción de Tres Bocas, la reconstrucción de la refinería de Madero, que ya está generando, ahorita está trabajando después de cinco años de que no generaba nada más que gastos, hoy ya está generando, está haciendo su trabajo, está trabajando hasta un 40%, la gente está contenta, la gente está feliz, como diría López Obrador, porque está viendo que el gobierno al que le apostó, el gobierno al que tiene el poder de sus manos, no le está defraudando, al menos el presidente de la República sigue con esa humildad que lo caracteriza, sigue caminando por el país, viendo que las cosas se hagan como se deben de hacer. Claro que falta mucho, si es un año, no es nada, no es nada para resolver los enormes problemas y la gravísima deuda histórica que México tiene con su gente. Es más, seis años no es nada para poder levantar a un México que le digo, López Obrador es un elefante, es un elefante echado, es un elefante que aquí hay que empujar, sí, ciertamente, es una tarea titánica, pero ahí estamos, ahí está el observador, ahí está su gente tratando de sacar al güey de la barraca. Que seguridad pública hace falta, de acuerdo completamente, de acuerdo completamente, que en seguridad pública hace falta mucho. Que no se ha garantizado el bienestar social de todos, muy imposible, miren, repito, una vez más ya para terminar. Erradicar la corrupción fue el lema, uno de los lemas de campaña, López Obrador, se está haciendo. Garantizar el bienestar social también se está haciendo. Promover los derechos humanos, aunque algunos se molestan porque dicen, es que el ejército debe de actuar con más firmeza porque los están agarrando sus puerquitos. Señores, si el ejército actúa con más firmeza, al rato van a decirle, no, es que es un represor, es que este es un dictador, miren eso, qué hacen con esto. Fue porque, no, señores, las cosas yo creo que van caminando bien, porque ya hay ética social en la conducción del gobierno, hay programas sociales y se fortalece la economía. La economía social, las cooperativas, los talleres familiares, las microempresas, ya no se les abona, ya no se les dispensa el pago. ¿Recuerdan aquel escándalo de los impuestos, los miles de millones de pesos que adeudaban las empresas, muchos políticos y que ya no se les están condonando? Bueno, eso es parte precisamente de frenar la corrupción. Construir la paz nacional es un esfuerzo que tenemos que hacer, la desmovilización, el desarme, la reincención social, la recuperación de los centros penitenciarios que se encuentran aún en muchos estados en poder de los mismos reos en la co-gobierno y obviamente la seguridad nacional, la Guardia Nacional, sacar a las Fuerzas Armadas de las Calles, que es una de las cosas que prometió Sobrador, poner a la Guardia Nacional, crear las coordinaciones regionales y estatales de seguridad pública. El presidente tiene reuniones diarias con el ambiente de seguridad, ahí se entera de primera mano de lo que está sucediendo. Y creemos firmemente que vamos por buen camino, creemos que esta preferencia de la gente hacia López Obrador no es gratuita, no es producto de una imagen creada por los grandes medios de difusión masiva, por los grandes consorcios de comunicación. No es una imagen de papel como se la crearon a Peña Nieto, los Loren de Mola, los Abludowski, las Lolitas Ayala, toda esa gente que en su momento participó en crear imágenes falsas, no, esta es una imagen real, verdadera, que todos los días, todos los días en la mañana sale a dar la cara, sale a explicar qué es lo que está pasando, sale a decirnos aquí estamos y seguimos avanzando. Ahí la clave de que 8 de cada 10 mexicanos estén apoyando en el primer año, al término del primer año de su gobierno, mañana es el informe a las 11 de la mañana del primer informe del gobierno de López Obrador, estén apoyando a su presidente de la República. Y creemos firmemente que si seguimos así, en 6 años no vamos a acabar con todos los problemas, pero habremos avanzado lo que no se avanzó en todos los años de gobiernos periodistas y panistas. Muchas gracias amigos, soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo un saludo para Fernández Castañeda y RB desde la capital de Tamaulipas, señor Victoria, un saludo allá a nuestro socio, quien el lunes, el lunes por ahí tendrá su programa Génica Sin Censura, yo por lo pronto me despido a ustedes, deseando tengan una excelente, excelente noche y un muy buen fin de semana, mañana es domingo, dominguito, pásenlo bien, domingo familiar, nos queremos mucho Reina Villafuerte, nos manda también un fuerte abrazo. Hasta luego.